¡Ey! ¡Qué bach! Aquí en otro vídeo reacción. Ya estoy aquí, que ya me habéis llenado todos los fucking vídeos de comentarios de qué reacciona esto. Iba a reaccionar mañana, pero como sigáis comentándome, me va a dar un telele. Estoy dando todos los vídeos de comentarios. La noche, la noche, la noche, la noche. La noche en live versión. ¿Qué pasa? ¿Ya está esta canción? ¿Tiene una normal versión? ¿O qué pasa aquí? Vamos a escucharla, a ver qué tal. Kenia, haz lo tuyo. Kenia, haz lo tuyo. Kenia, haz lo tuyo. Y, por cierto, Kenia ha estado en Madrid. La he tenido yo al lado. La he tenido al lado. Y no me ha dicho nada. Muy triste. Muy triste. No me dijo, bájate un momento y nos tomamos un Starbucks. No me dijo nada. Triste. Ya estoy puesta pa' tomar Con vestido y teninai Ya no puedo esperar más De enredarme en tu cintura Ya no quiero aterrizar Que ni sé lo que me da ¿Qué es esto? Tiene vibe de disco. ¿Qué es esto? Yo no he escuchado esta canción, eh. Pero si tiene una versión live Significa que tiene una versión... ¿Ha salido una canción que se llama La noche? ¿Que no sea live en directo? No entiendo Decidme, decidme en los comentarios Ponerme al tanto del chisme Con tu aroma de versazo En la temperatura Si sube, sí Si sube, sí Me está gustando este tema Muy feliz Me entra en ganas de mover el culo Me muevo el culo ya sea así Tú sabes Oye, está bueno, eh Oye, hoy te lo prometo Y a todos los artistas que estoy reaccionando Es como que... No sé, como se están saliendo cada uno De su zona De musicalmente Y están experimentando con otras cosas Eso es acojonante Hoy es un día muy bueno de cambios, eh Para la música Oye, pues aunque esto sea una versión en directo Está bien para un vídeo, ¿no? O sea, tampoco te creo yo que haya que... Oye, está bien, ¿no? A mí me gusta Esta podría ser la versión normal Cuántos cambios Te lo juro Es una canción muy feliz Una pena que se las 3 de la mañana Y no pueda mover el culo O sea, si no estaría encima Ahí de la cama Moviendo el culo Pero no puedo Está la fucking gente fucking durmiendo Porque fucking mañana Hay que fucking trabajar Pues obviamente Pues obviamente Ah, que es verde Lo que lleva El top que lleva Mira Mi ojo Mi ojo y mi ceja No, no voy a decir nada más Que se transparenta Venga Lo que quieras comprar Te lo compro yo Si te debes un show Yo me tomo dos Ya no hay más que hablar Solo vámonos Como puedes estar Con tus en el coro Ey Tú me pones mal Cuando me bailas Tú también me pones mal Kenia Me pones mal Pones mal porque no me llamaste Cuando me viniste a Madrid No me llamaste Oye Lu Bájate un momento Que nos vamos de fiesta Yo por supuesto Keniaos La llamo Keniaos Hay confianza Le llamo Keniaos No me dice nada Me gustaría que esto sonara en España Me gustaría que esto sonara en España Ojalá Pero te lo prometo Es que es totalmente disco Disco es tú Como lo de los Simpsons Entran ganas de estar ¿Qué está opinando la gente? Quiero ver qué está opinando ¿Quién ya quiere el vídeo oficial? Ah, que no hay vídeo oficial Vale Entonces no hay vídeo oficial Hermosa Vos, look, música, holografía Simplemente hermosa ¿Sí? Estoy de acuerdo Ay, la doce Ay Ay, baby Ay, baby Come on Ay, baby Come on Vamos para allá Para el VIP Para el VIP Venga, venga Vámonos a bailar Ay, baby Ay, baby Ay Nah, está muy bien este tema Es muy movedito Uh, 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 uh Yo también quiero ir a bailar Porque eso mola mucho Porque hacen un corrillo Y la gente empieza a bailar Tú sabes Habéis visto el vídeo de Migos y Drake De Walkie Talkie Walkie, la cat, chokie Walkie, walkie Había un programa Que se dedicaban a eso Se ponían gente ahí a los lados Y los demás bailaban Y era disco Dale ahí, niña Dale ahí Pa 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 Ole Ole, tío Venga, tira La pierna para arriba La pierna para arriba Pa Ah Nadie pone la pierna para arriba Yo llego ahí Y hago Pierna para arriba Me da igual todo La pierna para fucking arriba Para arriba Para arriba Muevelo, muevelo Ole, ole, ole Uy, uy, uy Uy, uy, uy Movimiento cadera Damelo, damelo Está haciendo el damelo Este set, damelo 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 Que estoy on fire Damelo Que estoy on fire Uy, este ha molado Este ha molado Se quita la gafita Y pum Pa Pum Pa Pum Pa Un tema duro Gracias por decirme Que reaccione No me lo esperaba No me lo esperaba No sé que me esperaba También Pero esto no me lo esperaba Y me he alegrado A ver si me lo esperaba Esto la verdad Muy buen tema Muy buen tema Muy feliz Y no se siente pesado Que se tire un minuto Sin cantar Porque la música Es catchy Y se te queda Y está muy bien Chavales Ahí lo tenéis Espero que os haya gustado La reacción Espero que os haya gustado La canción Que os haya gustado Y espero que os guste todo ¿Vale? Comentarios Le like para el agorrimo Suscríbanse si le apetece Me siguen por estos lados Que ninis Para el Instagram Todas las que ninis Para el fucking Instagram Todas Y se me va Y se me va la cámara Cabrón Y se me sigue siendo ¿Vuelves? ¿Vuelves o no vuelves? ¿No vuelves? ¿Qué fucking mierda Estás focando tú? Ah Mi carita ¿Se vuelve ahí? Mira ahí Nos vemos La siguiente reacción Cojones Le quiero un besito Hasta luego